Bueno mi gente, les habla David Browns, oficial baby on baby, su amigo favorito, su artista favorito de Wapi Cauca, si señor. Bueno mi gente, lo que les quiero decir es que, hoy es un día especialmente, espero que tú te suscribas a mi canal, te busquen por las redes sociales, Facebook, Youtube, de una vez, ya he esperado que no lo has gustado. David Browns, oficial, David Browns, espero que te encante el video, sabes, por aquí te estaré dejando el link, tú sabes como es, por acá abajo también te lo estaré dejando, por acá también, o por acá, pero igualmente más principalmente lo voy a aquí, en la portal de Facebook, espero que tú te suscribas, baby on baby, David Browns, te está escuchando como es, espero que te suscribas a mi canal, baby.